Gilberto López, poblador del caserío Alto Perú, en el distrito de Tumbadén, mejoró sus ingresos económicos. ¿Cómo lo hizo? Ganaron un fondo concursable pro-compite del gobierno regional de Cajamarca a través de la Gerencia de Desarrollo Económico. Bueno, estamos contentos con los equipos, todo el apoyo que nos dieron por la región. Estamos un poco superando mejor. Estamos contentos con el apoyo que tuvimos. El trabajo de los productores y el gobierno regional de Cajamarca ven traducidos sus esfuerzos en mejores ingresos para la provincia. Nos postulamos prácticamente y ganamos. Estamos muy contentos, muy agradecidos del gobierno regional a través de los pro-compites. Con la buena alimentación, buen manejo del ganado, mejoramiento genético, entre otros, se logra duplicar la producción, que renunda en mayores ingresos económicos para los productores.